El día de hoy, el amor de Acora va a querer al guache, al tolito, al choco, este tiste, no, tenemos tiste ahora. ¿Cómo no? ¿Está tiste? Sí, tiste, tenemos tiste, pinot, vaya venga, el día de hoy, el amor de Acora va a querer, va a querer al guache, choco, para el choco, mire, para el choco, quiere, quiere. Aquí la niña finita me ha contratado el día de hoy. Así es, la han contratado acá. Bueno, aquí hay estas imágenes de la niña finita, ¿verdad? Aquí empezamos este nuevo video de la famosa quejosa. Ay, señor, la gira calendaria, mire, en pinganilla venimos. No, pues sí. Le vamos a contar, nos hincaron el maicillo. Así es. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Por desobediente. Por desobediente, porque no trajimos el calendario. Pero, solo hincaron el maicillo, a mí dos saltos me pusieron la cabeza. Ah, claro, pues sí. Pues sí, porque mire, fíjese que la vez pasada venimos y no le trajimos calendario. Está muy bien, ya está muy bien. Pero miren, nos está comentando por acá que la deuda es un poquito más grande, ¿verdad? No solamente es así, así por así, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado la niña? Yo digo que bien. Por la gracia de Dios. Usted dice que bien, por la gracia de Dios. Mire, qué buena volver a ver la niña finita. Yo realmente a mí me encanta ver la niña finita. Va que sí, usted dijo, estos muchachos, después de que los hincen el maicillo, tienen que traer el calendario. Ay, señor. Ay, es que lo estás esperando también, me voy a dejarle un encargo. Ándale. Chica, le dejó un encargo. Sí, un encargo, sí. Es que vamos a llevar el guayste. Sí, yo lo voy a llevar al guayste. Aquí está. Y sabe lo que quiero decir. Le hacemos la entrega oficial. Sí, sí. Entrega oficial de la niña finita. Miren, del calendario 2021. Vamos a ver si la niña finita ahí... Sí, ahí está. Ahí estamos, miren. Ahí está el calendario del 2021. Y miren, ¿qué es lo icónico que ve aquí? La mascarilla, miren. Viene con mascarilla. Para que nos recuerde todo el año. Para que nos recuerde salir con la mascarilla siempre. Sí, pues. Sí, cabal. Así que ya ve, ya estábamos bien endeudados con usted, pero ya... Aquí está mi calendario. Jason tiene unas palabras que siempre dice. Mire, si usted quiere que alguien lo recuerde todo el año, regale un calendario, ¿no? Pues sí. Entonces, para que se acuerde de nosotros. No, yo me acuerdo de todo el tiempo. ¿Siempre se acuerda de nosotros? Y miren, sí, porque le digo a mi señor que me los cuide. Ah, gracias. Que me los libre, que me los defienda de todos. Amén. Le digo yo a mi señor que ya Diosito los ha preparado a ustedes y a don Jason. Que él es el que vino a buscarme. Mire, y no me ha soltado. Aquí estamos. Por eso yo los espero. Pues sí, aquí estamos siempre. Mire, pues qué bonito todo esto. Así que aquí está. Ya saldamos nuestra deuda. Ya eso, ya quedó con ustedes. Sí, realmente, miren, yo hasta así como que... Progándole si la encontrara. Porque ahora nos iban a hincar en Maisy otra vez. Otra vez. Dije, no, le lo van a entregar. Y que tenía que entregarle yo a él también el maletín. Uy, chica. Está bueno. Está bueno el tránsil. Está bueno, está bueno. Yo se lo apagito. Yo lo voy a llevar al huaste porque sí que le voy a contar algo. Me ha encargado que haga unos punches en al huaste. ¿Punches en al huaste? Entonces yo... Tiene que lavar bien con un cepillo. Mira, para quitarle bien toda la tierra. Como trae el tierno está. Ah, los punches bien cepilladitos. Bien cepilladitos. Cepilla, cepilla. ¡Wah! Cepilla más fuerte. ¡Wah! Bueno, pues ya tenemos aquí para el punche. Para el punche. Así que regálenme algo para comida. Para hacer los punches. Este es, hija. Este es. Sí, sí, sí. Para estos son dos corapes. Vaya, y... ¿Cuántos punches hay? Este es. Este es. Ya le digo. Son como 6 punches. 6 punches. Ajá. Ay, con uno le alcanza. O sea, pues yo le voy a dar los dos. Pero lleva el otro por cualquier cosa. Pues sí, para tener ahí. Lleme para el mango también. Por si se me cruza un mango en el candel. Ah, por si se me atraviesa un mango. Relajador, relajador, relajador. Eso te quiere decir que hicieras como le hacen los guapayasos. Ah, cabal. Por si se me cruza un mango, como es lo guapayasos, vean. Ajá. Entonces yo voy a agarrar el chile y la sal y el mango. Relajado, relajado, relajado. Y bueno. Así que hoy hay que vender preparado por si se le cruza un mango. Se agarra el mango y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Sí. ¿Cuánto le debo aquí? Un montón. Ah. Un montón. Sí. Ah, pues no, aquí me voy a quedar vendiendo. Me voy a estar vendiendo. ¿De si es de adora? No, sin empeñarte. Ah, sí, está bueno. Es de adora el alhuaste, el alhuaste de Acora. Es buena. Es buena. Tiene buena voz para vender. Para que sí. 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 Es de adora por el chupo. Es de adora. Vaya, ve. Está rico. Está rico. Ustedes la cámara también. Tenemos de a todo precio. Vea. De a dolar, de a dos por aquí. No hay problema. Es de adora. Llévalo, llévalo, llévalo. pero chepe de espalda, tenes que ponerte de frente a la gente así es de dólares es que a mi me enseñaron a vender de otra forma diferente era así vale, queremos ver al estilo oculto al estilo oculto le hace el no, no es así es al estilo de foca al estilo al estilo oculto al estilo oculto porque la foca sale del mar y aplaude y no sabe porque esta aplaude y el no sabe tanto sepe foca sepe foca esta bien, me llega no, no, pero no sea el de los panes o sea que pagarle a la foca no es cierto ya me estoy haciendo la foca ya me estoy haciendo la foca ya me estoy haciendo la foca es que el le hace como que en un culto de iglesia está vendiendo y el ahí está en acá ninguna ahorita no se fue lejos si ahorita es que viera que me ha tocado pescado grabar vamos a ver vamos a ver aquí pero vamos a hacer todo lo posible que la próxima vez si porque ya tengo bastante haga la invitación porque la va a ver yo aquí lo estoy esperando y que quiero verlo le voy a hablar las orejas si no le hago las orejas así me gusta esta bueno así que va no como no no como no aquí la vamos a pagar y que se quede ahí con el puerto que sea la misión de Dios pero todo esto gracias a nuestro amigo Wilbert Wilbert Granado pues aquí le entregamos a niña Finita verdad ella es una una de nuestras ancianitas queridas de aquí del canal verdad que muchas queridas está bueno hacer chambelán de aquí desde la niña finita verdad así que pausamos y regresamos y y y y y y y y y ¡Suscríbete!